Yo creo que en los últimos seis años se hizo todo lo posible que se podía hacer por parte de quienes dirigieron el instituto, pero todavía quedaron muchas cosas pendientes por resolver y creo que tiene que ver con el hecho de que el gobernante en turno no tuvo la voluntad política para atender de lleno y como se debía con todo el poder del Estado a los problemas que enfrentan las mujeres en el Estado de San Luis Potosí. Particularmente en la alerta de violencia de género creo que faltó mucho interés por parte del gobernante para destinar los recursos necesarios y para articular las políticas necesarias para frenar la ola de violencia. Creo que el gabinete del gobernador está, como él bien lo informó, está en una fase de construcción. Él nos dijo que en estos tres meses iba a poner a prueba al funcionariado, iba a empezar a construir un gabinete, a constituir un gabinete y que pasado este tiempo valoraría cómo se iba a ir ajustando. Creo que debemos dar la oportunidad a que se hagan estos ajustes y entonces sí ya pasados estos 100 primeros días a ver si el gabinete quedaría conformado con esta paridad a la que estamos aspirando. El problema del acoso callejero es un problema muy serio en el cual hemos puesto la mirada desde el instituto y para frenarlo vamos a trabajar de manera articulada la sociedad civil con la Secretaría de Seguridad Pública. Es una nueva iniciativa que no se ha aprobado antes. Vamos a trabajar en la construcción de redes de mujeres organizadas en barrios, colonias, comunidades, mujeres organizadas, interesadas en resolver el problema de la violencia en las calles y que trabaje de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública. Estas redes para la paz son parte de la política nacional del proigualdad. Nos vamos a sumar al Programa Nacional de Igualdad Sustantiva y en ese sentido las mujeres van a jugar un papel muy importante.